Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, estuve mirando algunas preguntas de los videos de las tractomulas y me han preguntado varias veces cuál es el motivo por qué hay personas que no le entran bien los cambios o sea, que le chirrean o que se les neutralizan o tienen más dificultad de pasarlos de los cambios de posiciones bajas a altas o viceversa Bueno, teniendo en cuenta que el sistema esté funcionando bien hablando pues neumáticamente de la válvula, en este caso de esta transmisión hay ocasiones en que la botella propulsora es la que se llena de aceite y es la que provoca que se neutralice a veces pero teniendo en cuenta eso y que el equipo esté en perfecto estado entonces vamos a hacer unas suposiciones de por qué no les entran las velocidades vamos a partir del hecho de que la transmisión y la palanca de velocidades está bien entonces lo único que yo veo es que de pronto puede ser un error muy común que yo veo que cometen cuando me han llevado compañeros, cuando he viajado de una ciudad a otra veces he visto que cometen ese error el problema es el diagrama yo sé que hay muchos carros que de pronto no tendrán este diagrama y la gente nunca ha visto este recorrido sino que el que le enseñó, le enseñó a hacer los movimientos de la palanca pero no han visto que esto tiene un recorrido específico como pueden ver acá está como una H entonces los movimientos de estas palancas son como está el diagrama arranquémosla desde acá, vean bajo se hace como una L primera segunda L tercera y cuarta si ven lo que yo les decía es como una H y cada vez que usted está en el centro hace L para llegar a las velocidades que usted necesita o si usted ya está en el centro no sino para adelante o para atrás que he visto yo hay personas que le hacen a la palanca así como diagonal, como para llegar al cambio diagonal y así no es y ahí es donde yo veo que les falla porque ese recorrido no existe para esta transmisión están viendo que es como una H y hay gente que lo hace como si fuera una X si me entienden como les digo o sea, lo normal es esto y la gente lo que hace es esto hacia los lados como si fuera una X y eso no es así por eso es que no le entran bien las velocidades voy a acomodar la cámara de una forma que se pueda ver desde arriba y les muestro como es el recorrido normalmente esto aplica para cualquier transmisión todas las transmisiones Eton Fueler vienen con este mismo recorrido lo único que cambia a veces según la serie o el modelo de la transmisión es pues que tenga bajo todas las velocidades o que tenga en el trabajo bueno aquí ya estamos en la pavimentada entonces vamos a hacer recorrido del diagrama en el orden que es arranquemos desde low low como ven yo siempre hago movimientos en forma de L y ahora pasar yo nunca hago así ni así ni así el diagonal no hacen las velocidades no es el recorrido el recorrido es tal como lo muestra el diagrama y si usted lo hace como está en el diagrama la velocidad le va a encajar perfectamente puras L y lo mismo pues para devolver las velocidades o sea el recorrido es el mismo para todo lo que tienen que tener en cuenta es esto yo sé que de pronto en algún momento el que la persona que le estuvo enseñando seguramente le enseñó en vehículos más antiguos ya con más desgaste y tal vez por eso le entraban los cambios así como haciendo una X pero los cambios son con los recorridos que están en los diagramas siempre tal cual como aparecen ahí entonces vamos a impulsar otro poquito y lo mismo sería para devolverlos es la misma cosa el mismo recorrido lo único que cambia pues es ya el tema de de la sincronización pues para para empezar a regresar las velocidades como ven yo no hago movimientos diagonales todos son rectos así como aparece el diagrama otra cosa que he notado es que la gente las velocidades que quedan en esta esquina las tratan de mandar como hacia allá y hacia allá no quedan si ustedes analizan la guía de la transmisión siempre va hacia el frente entonces ustedes tienen que tirar la palanca hacia el frente no hacia allá porque hacia allá no es el frente entonces como ven el recorrido de la transmisión no debe cambiar si usted le hace un movimiento para otro lado por eso es que no le entran las velocidades bueno como pudieron observar el diagrama tal cual como aparece ahí es que se debe hacer en el recorrido o sea las velocidades cuando cuando usted trata de meterlas en una dirección que no es o sea por el canal que no es entonces que pasa ahí hay un desgaste prematuro de las partes que son las guías para hacer ese recorrido y fuera de eso pues no te van a entrar las velocidades porque se pierde la sincronización porque en ese momentico que usted calculó que iba a meter la velocidad no la pudo meter porque el cambio iba para donde no era por eso yo siempre les digo hagan los cambios en modo progresivo que haciéndolo en modo progresivo ustedes todos los cambios les van a entrar muy suavemente en cambio si usted se pone a hacer saltos de velocidades entonces ahí es donde es más complicado porque ya usted tiene menos tiempo para hacer cualquier corrección en cambio en cambios progresivos usted tiene la ventaja es que prácticamente usted luego de que de que se acelera el cambio cae donde sigue es así de sencillo porque van en orden cuando no están en orden es cuando usted se los salta entonces ahí es donde es más complicado pero sí eso era más o menos lo que tenía para mostrarles eso es lo que yo he identificado de por qué no entran las velocidades en algunos momentos y ojalá les haya servido yo sé que si ustedes pueden en práctica hacer los cambios progresivos sacando a neutro en el caso de esta transmisión y haciendo los recorridos como son ustedes van a ver el cambio en su técnica y van a mejorarlo bastante y pues ahí le van a alargar la vida a la transmisión entonces ya saben menos daños y más producción y bueno mi gente ahí nos dejo pues y nos vemos chao